Muy bien chicos, entonces hoy día empezamos un nuevo día, una nueva clase, hoy día también estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha permitido poder levantarnos con vida, con salud y siempre le está bendiciendo el hogar, está bendiciendo a tus padres, está bendiciendo a ti, te está cubriendo de todo mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no darle gracias a ese Dios poderoso que tenemos? Tenemos un Dios grande que ya desde pequeños ustedes ya están conociéndolo, ya saben quién es Él, ya le han permitido un lugar en su corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir en oración al Señor, ¿no? Ir en oración al Señor. Tenemos que decirle al Señor cuánto más que darle gracias porque nosotros no podríamos darle a Dios todo lo que Él nos da. Él nos da desde el aire que respiramos hasta el último pancito que comemos. Todo nos permite Él porque es nuestro Padre amado. Entonces, de acuerdo a la lista, vamos a ver, el último que oró fue Javier. De acuerdo a la lista, ¿quién sigue después de Javier? A ver, vamos a ver. Sigue Efraín. ¿Entró Efraín a clase? Muy bien, aquí está Efraín. Efraincito, buenos días. Te cuento que de acuerdo a la lista están orando y hoy día te toca orar a ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo, hijito? ¿La oración? ¿Puedes desmutarte, mi vida? Tú dime, mis sí, mis no. A ver, ¿dónde está Efraín? Efraín. ¿Me escuchas, hijo? Efraín. El resto mutan, por favor. Ya, Efraín. ¿Estás dispuesto a orar, hijito? Parece que Efraín todavía no está preparado. Entonces, vamos a ver quién sigue en la lista. Boris. Te toca orar a ti, Boris. Luego ya, para mañana, Efraín lo va a hacer. Boris, desmútate y en voz alta vas a dirigir la oración. Ya saben, nuestra estrategia no nos tapamos la boca. Ya, gracias. Empieza, Boris. Señor, te agradezco. Una vez estamos acá. Acá, en la escuela, y protégela a la Miss María. Ayúdenlo. Y también, a mis compañeros del colegio, que ayúdenme. Y guárdalo, a mi mamá, a mi papá, de toda enfermedad. Guárdalo, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Muy bien, Boris. Qué bueno que... Miren, cuando nosotros empezamos la mañana relacionándonos con esa presencia divina de Dios, ¡Uy! A nuestra vida viene así como un aire nuevo que respiramos, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar nuestra clase, pero antes de empezar la clase, vamos a tener en cuenta nuestras normas del aula virtual. Primero, no levanto mi micrófono, no lo desmuto hasta que la profesora no mencione mi nombre. Segundo, prohibido pararme del aula en clase e irme a tomar agua, irme a comer un pan, irme a ver quién tocó la puerta. No. Se concentra usted en su clase. Tercero, tengo que entender de que el aula virtual es como si estuviera en el salón. Tengo que prestar la misma atención, tengo que prestar el mismo requerimiento que necesito para trabajar. Entonces, si usted se sienta donde está y empieza a tirarse sobre el mueble, empieza a estar jugando con los pabellos, empieza a estar jugando con lo que tiene por ahí, entonces no va a aprender, porque ustedes tienen que tener, y yo ya les he enseñado desde el año pasado, una atención selecta. Una atención selecta, ¿ya? Pero hoy día también hay algo especial en el aula virtual. Hay algo muy especial. Y el mes de mayo es un mes que nos trae muchos cumpleaños. Yo no sé por qué en el mes de mayo hay tantos cumpleaños. Siempre que he trabajado con niños, el mes de mayo es el mes que tiene más cumpleañeros. Y hoy día, 28 de mayo, Dios quiso regalarle a una familia una linda niña y la envió a esta tierra para que cumpliera muchos propósitos en su vida. Y hoy día vamos a celebrar el cumpleaños de... ¿Alguien está esperando ahí que yo mencione su nombre? Y es el cumpleaños de nuestra amiga Tanira, 28 de mayo. Ponte de pie, Tanira. Muy bien. Un aplauso para Tanira. Y apláudela, que ella está mirando tus manos. ¿Cómo la aplauden? Bravo, Tanira. Feliz cumpleaños, Tanira. Que Dios te bendiga grandemente y que el día de hoy tú puedas Tanira entender que tu paso por esta vida, el nacimiento tuyo, es porque tienes que cumplir una gran misión en las manos de Dios. Vamos a cantarle el Happy Birthday a la voz de tres. Sí, lo están cantando. Dos y tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tanirita. Happy birthday to you. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Bravo, Tanira. Dios te bendiga grandemente, hijita, y que el Señor te siga guardando cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida. Tanira, y vamos a esperar la torta. Por favor, envíanos un pedazo a cada ventana y a mí también que me llegue un pedazo de torta, Tanira. Tanira se queda pensando y dice a mí, María, ¿cómo quiere que yo le dé la torta? No importa, Tanira, el próximo año comemos la torta, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, después de haber saludado a Tanira, hoy día vamos a entrar, ya tenemos nuestras normas del aula virtual y hoy día vamos a entrar a trabajar algo que ustedes ya lo saben. Ya yo de verdad a veces me siento así un poco, un poco así triste porque digo, ok, voy a enseñar algo que mis alumnos ya saben. Pero después me pongo a pensar y digo, no, voy a hacerles recordar a mis alumnos lo que ellos ya saben. Y hemos trabajado ya lo que es la unidad, la decena y la centena. Entonces, tú tienes ahí tu tablero posicional de la centena. Tenlo ahí sobre tu mesa. Muy bien. Yo también voy a colocar aquí mi tablero posicional. Muy bien. Cuando nosotros hemos empezado a aprender matemáticas, empezamos tan solo con la unidad, ¿verdad? Cuando estaban en inicial contaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nada más. Y decíamos, ¡ah, su cuánto! Se, yo cuento hasta el nueve. ¡Uh! Pero después llegamos a primaria y desde el primer grado ya no contábamos hasta el nueve. Continuábamos. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, diecisiete, diecinueve, veinte. Ya íbamos usando dos dígitos, números de dos dígitos. Pero ahora ya están en segundo de primaria. ¿Cómo es posible que tan solo dos dígitos? ¡No! Ahora vamos a usar números de tres dígitos. Entonces cuando empezamos, empezamos con la unidad, luego hemos aprendido la decena, que la decena es cuando tenemos diez unidades, ¿verdad? Y ahora nos vamos a la centena. La centena, miren, escuchen bien, cien, centena, cien, cien, cien. Igualito es cuando es la decena. De-cena, diez, decena, diez. Ahora nos vamos a la C. Cien, centena, cien. Entonces hemos llegado a las centenas. Nuestro tablero posicional tiene que tener unidad, decena y centena. Entonces, ya hemos hecho el otro día, cuando hemos escrito, ¿verdad? Hemos puesto los números y hemos puesto cómo se escriben. A ver, hemos aprendido cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos. Hemos llegado a la centena, novecientos. Y yo les he pedido hoy día que usted me tenga ahí en su mesa sus números. He pedido jueguitos de números, así, tres jueguitos de números. Tenga sus números y vamos a empezar con el tablero posicional. Vamos a trabajar algo muy bonito hoy día que nos va a demostrar que muy bien que el tablero posicional también tiene la centena. ¡Hola, chicos! Oye, ¿de dónde salió? Discúlpame, ¿quién te llamó? Mis, lo que pasa es que a mí me encanta la matemática. Ah, pues, pero ni siquiera sabes saludar, ni siquiera dices buenos días, mi María, buenos días, chicas. ¡Hola, chicas! ¿Qué es esto? Mira, Tilín, la verdad es que a veces los días jueves que me toca matemática y algunos otros días que me toca racionamiento verbal, tú vienes y te metes a mi clase así, sin que nadie te invite. Me perdona, mis María. Buenos días, mis María. Buenos días, chicos. Muy bien, así se porta un caballero, Tilín. Elegante, distinguido, viene y saluda, no que se mete usted como, ¡Hola, chicos! ¿Qué es esto? Bueno, chicos, les cuento que hoy día yo voy a dar la clase de matemática. ¿Qué? Encima, tú vienes a quitarme mi lugar y vas a dar la clase de matemática. Sí, chicos, yo voy a contar cien moscas, doscientas moscas, trescientas moscas. Oye, ¿acaso tan solo existen moscas? Es que son muy ricas, igual que las arañitas, igual que los bichitos, son muy ricas las mosquitas. Ya, pero mira, yo te voy a contar algo, Tilín. Ninguno de mis amigos le interesa cuántas moscas te comes tú. ¿Cómo que no le va a interesar cuántas moscas me como yo? Yo les voy a contar que el día lunes me comí cien moscas. Se comió cien moscas. Y el día martes me comí cien más. Se comió cien más. Y el día miércoles me comí cien más. Mi pregunta es cuántas moscas me comí en esos tres días. A ver, le voy a preguntar a mi amiga Ico. Diga, mi amiga Ico, cuántas moscas me he comido. Ya me quitó mi lugar, el tilín. A ver. A Ico, cuántas moscas me comí en tres días. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuántas, A Ico? Estoy medio sordo, no oigo. Ah, este, ¿300? ¡Oh! Ico, te ha sacado 20 más 20 más 20. Y encima todavía él pone la nota, hace las preguntas. Oye, Tilly, no te pases, por favor. Mira, yo estoy trabajando en mi clase, contenta, feliz, alegre, cantando un cumpleaños. Y tú vienes acá que las moscas, que cien moscas. Chicos, hoy día ya voy a dar la clase. Mira, Tilly, te voy a perdonar porque hoy día es el día del sapo. ¡Ah! ¿El día del sapo? Ah, pues voy a declarar que es tu día porque no me dejas trabajar. A ver, amiga Luciana, dígame, en cinco días me comí cien moscas cada día. ¿Cuántas moscas me comí? Uy, Luciana. ¿Cuántas moscas? ¿Cuántas moscas? ¿Cuántas moscas? ¿Cuántas moscas? ¿Cuántas moscas? ¿Cuántas moscas? ¡Uy, bien, Luciana! Tiene usted veinte, más veinte, más veinte, más veinte. Mira, Mira, tú por más que quieras hacer caer a mis alumnos preguntándoles sobre las bocas y qué sé yo, ninguno va a fallar, Tilly, ninguno, porque todos ya saben. ¿Tú crees, Miss María? Claro que sí. A ver, yo voy a preguntar a mi amigo vos. Uy, mi amigo, yo agarró usted a vos. ¿Ahora qué le va a preguntar a vos? Amigo vos, en seis días me comí muchas moscas y cada día era cien moscas. ¿Cuántas moscas me comí? En seis días, dices, ¿no? A ver, vos contéstale. Seiscientos. Muy bien, vos, tienes tú veinte, más veinte, más veinte, más veinte, más veinte. Él cada vez que pone una nota va agregando veinte, 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 veinte. ¿Hasta qué? ¿Hasta que piensa llegar a cien usted de nota? Miss María, yo soy un alumno muy aplicable. Ah, eso está muy aplicable. Entonces, yo le voy a preguntar a él. ¡No! ¡No! Ah, claro, no quiere que le pregunte a usted. Entonces, ya comprobó usted que mis alumnos sí saben contar de cien en cien. Lo que pasa es que usted tan solo para contando moscas, pero ellos cuentan un montón de cosas. Ellos cuentan, este, eh, eh, también cuentan, este, otros, otros, este, bichitos que hay, no tan solo moscas. No, que usted para contando moscas, 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 ya me tiene harte con sus moscas. Entonces, mañana voy a comer arañas. Muy bien, usted va a comer arañas. Pero, mis, no se queje si vengo yo vestido con una tela de araña. Ay, Dios mío, ¿se va a vestir usted como qué? ¿El hombre araña? ¿Qué se cree? Puede ser, me voy a convertir mañana en el hombre araña y vengo yo disfrazado del hombre araña y les voy a preguntar cuántas arañas me voy a comer yo. Muy bien. ¿Sabe qué? Te voy a pedir un favor, Tiling. Vaya usted a hacer su guiso de arañas y más tarde viene para que pueda seguir aprendiendo. Está bien, chicos, voy a preparar un guiso de arañas. Voy a cocinar cien arañas más cien arañas más cien arañas más cien arañas ¿cuántas arañas he cocinado de Alexandro? Antes de irte sigues preguntando de Alexandro. A ver, contéstale. Dice que se ha comido en un día cien arañas, cien arañas, cien arañas y cien arañas. ¿Cuántas arañas se habrá comido? Está mutado, mi amor. Desmútate. Creo 400. 400. ¡Bravo de Alexandro! Tienes 20, más 20, más 20, más 20, más 20. Y sigue poniendo. sapito. Uy, y todavía encima te agradecen. Ni siquiera a mí me dicen gracias a mí cuando yo les pongo buena nota. Es que yo soy un gran profesor. Buena de Alexandro. Bueno, señor Tiling, le he dicho que vaya a hacer su guiso de arañas y que más tarde regrese usted y hará la clase. Está bien, chicos, me voy a preparar un rico guiso de arañas. ¡Chao, Tiling! ¡Chao, chao, 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 se fue Tiling. En buena hora que se fue Tiling. Si no, yo no iba a poder trabajar. Ya vino, ya preguntó sobre las 100 arañas, sobre las 100 moscas. Se cree el Tiling, muy inteligente, yo no sé, que él quiere sentarse aquí y quiere enseñar mi clase, imagínense. Lo que él no sabe es que yo voy a enseñar las partes del sapo. Y se va a desmayar ahí porque le voy a decir, a ver, muéstrame tu corazón, tu hígado, tu riñón. Y él va a decir, ¡ay, la misma María me quiere sacar todo lo que tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que no sabe Tiling. Muy bien, chicos, ahora sacamos nuestros números, ponemos nuestro tablero posicional y vamos a empezar con la ruleta ganadora. Usted va a hacer los puntos, tenga aparte, un papelito donde va a escribir cuando usted hace bien, pone un check. He respondido bien, pone un check. Tenga aparte su papelito. Primer número que bota la ruleta. Primer número que bota la ruleta. Vamos a ver. El número, la ruleta dice el número 399. Coloquen el orden correspondiente. Unidad, decena y centena. 399. Va ganando el mejor alumno de mi salón. Ya colocó el número 9, sigue poniendo el otro. Vamos colocando los números y el primer número ganador es, perdón, el primer número puesto en la unidad de cena y centena se pone así. Si usted lo puso así, póngase un check ahí en su hojita. 399. ¿Quién lo puso así? ¡Bravo! ¡Cuántos ganadores! Segundo número de la ruleta ganadora. Usted se va a ganar hoy día un frigider con un televisor a colores y un matamoscas. Si usted hace bien esta respuesta. Segundo número de la ruleta ganadora. vamos a ver, un número bien difícil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 892. 892. Rápidamente la ruleta ganadora va dando la respuesta. Sin hablar, sin hablar, el que habla pierde, el que habla pierde. 892. Si usted ha colocado así, póngase un check. Vamos a ver, 892. ¿Quién puso así en la ruleta ganadora? ¡Bravo! Ya tiene asegurado usted su televisor a colores y su frigidez. Muy bien, seguimos. Voy a poner esto acá un ladito y voy a poner aquí, vamos a poner aquí unidad decena y centena. Ahora sí, tercer número que la ruleta rusa va a arrojar. Muy bien, este premio consiste en que si usted responde bien, su mamá le va a preparar un rico postre hoy día. Vamos a ver, primer número, segundo número y tercer número de la ruleta, 554. 554. Vamos a ver cuántos ganadores tengo que van a comer un rico postre el día de hoy que la mamá le va a preparar. Vamos a ver, 554. ¿Quién dijo yo gané? ¿Quién dijo me comí el postre? Muy bien, cuántos ganadores tengo, Dios mío. Vamos a otro número. Sigue arrojando a la ruleta rusa los siguientes números. El número no se me vaya para hacer por acá el pilín a molestarme. El número el número 311. 311. Vamos a ver, el premio de hoy para usted es que su mamá sobre el postre le va a poner una fruta. Vamos a ver quién gana. Muy bien, vamos a ver, vamos a apuntar aquí en la pizarra y se escribe así, 311. ¿Quién dijo yo? Muy bien, a ver, ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, falta uno, falta uno. Próximo número ganador en la ruleta rusa sale por ahí. Vamos a ver quién va a ganar este próximo premio que consiste en el premio de hoy día consiste en que usted va a tenerse que acostar a las 7 de la noche. Ay, no, mis, ese premio no, ¿cómo tan temprano? Muy bien, entonces cambiamos de premio. El premio de hoy día consiste en que usted va a tener que mirar televisión una hora. Ay, sí, creo que se alegraron, ¿verdad? Pero un programa bonito, ya. Vamos a ver, nuestro próximo número es la ruleta rusa empieza a girar. 199, rapidito, 199, vamos a ver, 199, voy a poner acá, 199. ¿Quién acertó? Muy bien, todos los que acertaron, usted con mi venia se van a poner así, A, D, esa va a ser su nota, A, D, y luego esa hojita bien bonita la vamos a pegar en nuestro cuaderno, cuando yo ya les indique. Segundo concurso de la ruleta ganadora. Uy, todos ya saben sumar, ¿verdad? Perdón, sumar y restar, ya sabemos, poco a poco hemos estado aprendiendo. Pero hoy día vamos a hacer el juego de la suma, suma sumando, suma sumando, y yo voy ganando. Vamos a ver, hoy día les quiero ganar a todos, voy a poner unas sumas bien difíciles, pero bien difíciles. Primera suma de la ruleta ganadora. Vamos a ver, siempre, no se olviden, chicos, que tenemos que tener a nuestro amigo el tablero posicional, ¿ya? Este es nuestro amigo, el tablero posicional. Y yo voy a poner la siguiente suma que usted va a copiar ahí en su hojita, uno. Una suma bien difícil que no la puedan hacer. A ver. A ver, ¿quién me hace esta suma para que obtenga su premio? Primera suma, sume rápidamente, 442 más 231. A ver, vamos a ver, mis chicos, son muy inteligentes. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Pero sin hablar, sin hablar, levantando la mano, mano nomás. Muy bien, por ahí ya tengo a un ganador que está levantando su mano ahí ya, ahí por ahí, más ganador, su machina, cuánto levanta la mano. Vamos a ver, y vamos a solucionar nuestro problema grave de esta mañana, que es sumar esto. Vamos a ver, 2 más 1, 3, 4 más 3, 7, 4 más 2, 6, 673. ¿Quién respondió bien? ¿Quién respondió? Muy bien, póngase un check, un check ahí. Vamos con otra suma, súper difícil, antes que venga Silín, si no puedes contestarme por acá, y ponemos, suma número 2. ¿Puedo hablar un rato? A ver Daniela, dígame. Mi tablero es chiquito. ¿Ah? Mi tablero es chiquito, no están ni, ni dos números. ¿Tu tablero es chiquito? En una hojita anda resolviendo todo lo que estamos haciendo. Tu tablero es para que tú tengas idea dónde va la unidad, la decena y la centena, porque esa hojita la vamos a pegar luego en el cuaderno, ¿ya? Suma número 2. Vamos con la suma número 2. Con la suma número 2. Van saliendo los números calientitos y usted va escribiendo la suma. Tercera suma de la mañana. A ver quién de ustedes responde a la suma de la mañana. Van corriendo mis alumnos a la meta, llegando para hacer la suma. Vamos a ver cuántos ganadores tengo hoy día de las sumas. Muy bien, veo que por ahí algunos están cansados de la carrera, levantando la mano. Mis, ya llegué, ya llegué con la suma. Muy bien, vamos a ver quién hizo bien. 3 más 2, 5. 4 más 3, 7. 8 más 1, 9. ¿Quién puso 975? Muy bien. Felicitaciones a todos los ganadores. Van dos suma ya. Pongo un cheque. A todo el que ha hecho bien, el que se equivocó por ahí, sin querer queriendo, se equivocó, ¿qué hace? Lo corrige, lo corrige. Vamos a ver nuestra tercera suma en la ruleta rusa. Vamos a ver. La tercera suma dice, vamos a ver, ta-ta-ta-tán, ta-ta-ta-tán. Ya mis alumnos están copiando, están empezando la carrera. Vamos a ver. Tercera suma en la ruleta ganadora. Usted se va a hacer acreedor a un rico almuerzo que su mamá va a preparar hoy día. Vamos resolviendo. Por ahí voy viendo que ya van corriendo en la carrera. Algunos están quedando en medio camino, otros ya están avanzando, ya están llegando a la meta. Uf, uf, ya se cansaron algunos ya. Uf, pero seguimos. Muy bien. Levanten la mano todos los que llegaron a la meta. A ver, todos los que llegaron a la meta. Ahora vamos a ver la respuesta de la suma. Cuatro más tres, siete. Cuatro más cuatro, ocho. Siete más dos, nueve. ¡Novecientos ochenta y siete! ¡Ah, cómo saltan mis alumnos ahí! ¡Qué bueno, chicos! Póngase un check. Un check. Va en tres. Nos faltan dos nada más. Nos faltan dos para llegar al premio mayor. Ya, vamos a ver. Borramos y ponemos. Me hice una pregunta. Me hice una pregunta. Dígame. Le escucho. No pude copiar el dos ni el tres porque porque donde dice ahí dos así primer de dos dos así de acá tiene algo de aquí dice un nombre de link el link de eso no me dejó ver todo. No pude copiar luego cuando yo mando el papelote se pone al día. Ya, no hay problema. Continuamos con nuestros premios. Vamos a ver. Ahora una suma recontra súper ya no ya mega difícil ya nadie va a responder esto. Nadie. Tan solo yo voy a ser la única ganadora y me voy a comer el postre que su mamá está preparando. Vamos a ver. Continuamos. Bien difícil pero bien difícil que nadie va a poder a responder esta esta suma. Ay no ya no ya todos perdieron. Todos perdieron con esta suma. 222. Cómo van camino a la meta. Ya están llegando para recibir el premio. 222. Aquel que habla pierde ¿ah? Benjamín. Ya. Muy bien. Ahora sí. Vamos a resolver. Vamos a resolver. Uno más uno diez. ¿Diez? Sí. No, ¿verdad? Uno más uno dos. Uno más uno dos y uno más uno dos. ¿Quién hizo bien la suma? Muy bien, chicos. Si usted hizo bien la suma se va a poner un hasta. Listo. Ahora nos vamos a la cuatro. Ahora sí se las voy a poner bien difíciles. Pero bien difíciles. Ahora sí ya nadie me va a ganar. Vamos a ver. Cuarta suma. Ta-ta-ta-tan. 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 Aquí los voy a agarrar. A ver, quiero ver si se acuerdan que en las sumas también tenemos que hacer canjes. Vaya pensando, ¿ah? Vaya pensando. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. Sumen. A ver. Vamos a ver. Uy, por ahí veo algunas caras ya que dicen ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Muy bien. A ver, veo otros que ya están animosos, ya se acordaron de la suma con canjes. Dicen, ah, no, para mí está facilísimo. Vamos a la una. Vamos a las dos. Vamos a las tres. Vamos a las cuatro. Vamos a las cinco. Vamos a las seis. Vamos a las siete. Vamos a las ocho. Vamos a las nueve. Y llegamos a las diez. Vamos a ver. Nueve más uno, diez. Pongo cero. Llevo uno. Pongo acá. Uno más cuatro, cinco, seis, siete. Tres más uno, cuatro. ¿Quién lo hizo así? ¿Quién lo hizo así? Muy bien. Todos los que lo hicieron así se han recordado que estamos llevando, ¿no? Estamos haciendo con canje. Muy bien. Ponga su cunche. Muy bien. Falta una. Falta una para que usted tenga su nota. Hoy día usted se va a recibir como licenciado en sumas de matemáticas. Esta es la última suma que nos queda. Vamos a ver. Cinco. Y ya hemos hecho cinco. Falta seis. Muy bien. Seguimos. Ahora sí. Aquí también los voy a agarrar. Ah, no. Este lo vamos a cambiar. Este lo vamos a cambiar. Ya. Ahora sí. Seguimos, listo Vamos a ver quién dice